Y bien, ahora vamos a hablar de política y es que el presidente Alan García estuvo en Cajamarca y nuevamente lanzó una seria advertencia a los funcionarios que se opongan o retrasen la ejecución de obras públicas. Aseguró que el segundo tercio de su gobierno estará destinado a la ejecución de obras y que aquellos que se opongan serán retirados. Y aquí el que se oponga a la ejecución se va. Se va del aparato público o haré que se vaya del sector privado. Pero necesitamos obra, obra rápida, menos estudios, menos paladero, menos snick. Sustuvo que existe una incapacidad colectiva que se opone al cambio solo con el fin de ganar algún voto en las próximas elecciones. El mandatario planteó que la minería no solo debe trabajar de la mano con la agricultura, sino también con la industria urbana como la joyería. Estrategias que dijo acelerarán la competencia que tenemos con otros países de la región como Chile. Si tenían el TLC con Estados Unidos, ya los agarramos. Tenían el grado de inversión para tener créditos más baratos, ya los alcanzamos. En lo del pisco, hace rato los pasamos. El mandatario inauguró el reservorio de agua de San José en el distrito cajamarquino de La Encañada. La obra ejecutada por la minera Llanacocha beneficiará a cinco comunidades agrícolas durante las temporadas de sequía. El jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros de Agricultura y de Energía y Minas, así como por un grupo de legisladores. Posteriormente, el mandatario entregó un grupo de computadoras laptop a escolares de un centro educativo de la localidad La Esperanza, como parte del programa Una Lactop por Niño. Se tiene previsto distribuir seis mil de estas computadoras personales en Cajamarca. ¡Uh-huh!